La ministra de la producción, Gladys Triveño, aseguró que la pesca peruana no se ha perjudicado tras el fallo de la Haya. Aclaró que la extracción de anchoveta es beneficiosa tanto en Perú como en Chile. El informe con las imágenes de Luis Corrales. Las especulaciones sobre qué beneficios dará el marganado en la Haya para el Perú empiezan a aclararse. Sería muy anticipado, menospreciar los resultados del fallo de la Haya para el Perú. Todo lo contrario. Yo creo que hay muchas posibilidades. La ministra de la producción, Gladys Triveño, aclaró así que los recursos de los 50.000 kilómetros cuadrados de mar ganados en la Corte Internacional sí tienen beneficios a explotar. Es una zona donde hay recursos hidrobiológicos importantes. Hay un tipo de atún que es el que es conocido en muchas zonas del mundo como el barrilete. Es un tipo de atún. Hay el perico, que son los llamados pescados de altura. Hay el pez volador. Reveló en ese contexto que Imarpe está realizando una inspección en la zona para determinar cuáles son estos recursos. El día 10 debe estar haciéndose a la mar a iniciar este programa de investigación que va en total demora de sur, porque se va a cubrir toda la zona del fallo de la Haya hacia el norte. Va a volar más o menos 60 días. O sea, los resultados del crucero completo van a estar más o menos en abril. Aclaró que la pesca de anchoveta, producto hidrobiológico de exportación, sí se ejercerá en la zona. Nosotros pescamos siempre más anchoveta que Chile. En conjunto, como país, siempre vamos a pescar más anchoveta porque tenemos más biomasa y tenemos más recursos. Finalmente dijo que la pesca para el consumo humano directo se vio beneficiada tras el fallo de la Haya. Katia Gutiérrez, Canal N.